Una guía muy local, muy de producto, de raíces, en la que se puede además profundizar en la historia a través de todos esos productos, esos restaurantes. Hay chefs que se han formado fuera, que han trabajado con grandes chefs de tres estrellas Michelin y que luego han regresado para crear proyectos propios con una apuesta un poquito más arriesgada, un poquito más innovadora y que muchas veces se desconocen. La revolución auténtica gastronómica que ha experimentado esta ciudad en los últimos años ya se ha convertido en un valor muy importante para la ciudad.